¡Adiós! Que seas feliz Feliz Es todo lo que pido En nuestra despedida No pudo ser Después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Si no podrás contar con el vivo No importa donde estés Que al fin que ya lo ves Que cosas quedamos como amigos Y en vez de despedirnos Con reproches Y con llanto Yo que te quise tanto Quiero que seas feliz Feliz Y que seca bonito Mi agua azul Y no más bonito Siempre podrás Contar Conmigo No importa donde estés Que al fin Que ya lo ves Como dice Quedamos Conmigo Y en vez de despedirnos Con reproches Y con llanto Yo que te quise tanto Quiero que seas feliz 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 Y en vez de despedirnos Con reproches Y con llanto Yo que te quise tanto Quiero que seas feliz 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 Feliz